La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, afirmó que están listos para comenzar con el mandato. De acuerdo con información de Político. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, afirmó que están listos para comenzar con el mandato. El titular de la Sedena aprovechó el momento para agradecerle al presidente el apoyo y la confianza otorgada con la integración de la Guardia Nacional. Incluso, Luis Cresencio Sandoval González aseguró que AMLO tiene un genuino interés por la integridad del país, por lo que servirán con todos los elementos necesarios para recuperar la seguridad de la República Mexicana. En palabras del titular de la Sedena, señor presidente, agradecemos la confianza que nos otorga para ser partícipes del fundamental proyecto de la Guardia Nacional, en el que reconocemos el genuino interés de atender la demanda de paz y seguridad que hace la sociedad. Finalmente, Luis Cresencio Sandoval González informó que estarán al pendiente del arranque oficial de la Guardia Nacional, ya que esperan cumplir el proyecto respetando los derechos humanos de los mexicanos. Con información de Político MX, el Universal y el Siglo de Durango Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!